Segundilla, a ver la gente haciendo palmas, todo el mundo arriba, yeah Sus botas por el aire se desparraman Y se alucinan las bailarinas cuando la bailan Y se alucinan las bailarinas cuando la bailan Esta sabita unirte de mi Argentina Es pa' bailarla desde la quiaca a las Malvinas Es pa' bailarla desde la quiaca a las Malvinas Ahí va mi samba gauchita volando como la dava Dando una vuelta, muy bonita y ahí se te clava Y se te pilla como un sentillo en medio del alemán La samba llora ya por abortar maizal Justo para el otoño de chal al viento mi soledad Justo para el otoño de chal al viento mi soledad Hay tiempo que te vas, soliste creo yo Pero en la marrupeña te irá cantando mi corazón Pero en la marrupeña te irá cantando mi corazón Cuando llegue a los demás rupes En que se duda me perderé Anda siguiendo el vino y tras del poncho el amanecer Anda siguiendo el vino y tras del poncho el amanecer Vuela, 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 vuela Vuela, 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 lo que no te alcance, vuela, que no te alcance, buitres de barro, esos que solamente tiran el carro, ocho cuarenta, hay que borrarlos. Mi vigerita, paloma erida, y mi vigerita, y paloma mía. Gracias. Adentro, por el camino real, pasando por los telares, se abre una tierra de sol, le dañoso salga a robarle. Eternizadas las ruinas que van quedando en la gloria, es el suelo milenario para contarle su historia. El río bolsa y lo besa, regando sus anitrales, y el viento norte que entona, sirvando por los cumbiales. Saladina, tierra virre de leyendas y cantores, y fiestas tradicionales que aleran los corazones. Quizás alguna almerida, ranteosa la banquera, se ha quedado entre tus montes para cantar chacarera. Se acercan en la leyenda, en el danico endiablado, y acarronando en las tardes de tu pueblo enamorado. Las semillas que ha sembrado, con zambas y chacareras, se vuelven al mar del pueblo, vengando en la polvareda. Saladina, tierra virre de leyendas y cantores, y fiestas tradicionales que alegran los corazones.